Óyeme La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Óyeme Por favor No digas nada Perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Sé que tú pensarás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amigo mío sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es la etatogonía Amigo mío que difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Para ti Sé que soy El gran culpable Entre los dos Comprende Comprende el odio de ustedes terminó Antes que Llegar Adiós Amigo mío Amigo mío Amigo mío sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es la etatogonía Amigo mío que difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Amigo mío se que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío se que estoy quitándote y es la etatogonía Amigo mío que difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Amigo Perdona Amigo Perdona 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 Perdona